Queremos presentarte MailChimp, una plataforma web todo en uno que está revolucionando la forma en que las empresas y los emprendedores se conectan con su audiencia y hacen crecer su negocio en línea. MailChimp es una plataforma de marketing por correo electrónico y automatización que te permite crear, enviar y rastrear campañas de marketing de manera sencilla y efectiva. Pero no se trata solo de correos electrónicos. MailChimp ofrece una gama completa de herramientas de marketing digital para ayudarte a alcanzar tus objetivos, ya sea que desees aumentar las ventas, fidelizar clientes o expandir tu presencia en línea. Ahora conozcamos algunos de sus beneficios. Facilidad de uso. MailChimp está diseñado para ser intuitivo y fácil de usar, incluso si no tienes experiencia previa en marketing. Su interfaz es sencilla, guiándote a través del proceso de creación y envío de campañas en cuestión de minutos. Automatización inteligente. Automatiza tus campañas de marketing con flujos de trabajo personalizados. Puedes enviar mensajes automáticos basados en el comportamiento del usuario, lo que significa que tu audiencia recibe contenido relevante en el momento adecuado. Segmentación avanzada. Divide tu lista de contactos en grupos específicos según criterios como la ubicación, la actividad en el sitio web o el historial de compras para ofrecer mensajes más personalizados y efectivos. Diseño profesional. MailChimp te brinda acceso a una variedad de plantillas de diseño atractivas y personalizables para que tus campañas se vean profesionales sin necesidad de experiencia en diseño. Seguimiento y analíticas. Obtén información detallada sobre el rendimiento de tus campañas. Conoce quién abre tus correos, hace clic en tus enlaces y realiza conversiones, lo que te permite tomar decisiones informadas para optimizar tu estrategia. Integraciones. MailChimp se integra con una amplia gama de aplicaciones y plataformas desde tiendas en línea hasta redes sociales para ayudarte a centralizar tus esfuerzos en marketing. ¿Por qué deberías usar MailChimp? MailChimp ofrece una solución completa para tus necesidades de marketing en línea, ya sea que estés comenzando un negocio, gestionando una organización sin fines de lucro o buscando expandir tu presencia en línea. Conectar con tu audiencia. Mantén a tus seguidores informados y comprometidos con contenido relevante y atractivo. Aumentar las ventas. Utiliza estrategias de automatización y segmentación para convertir clientes potenciales en compradores. Ahorra tiempo. La automatización de procesos reduce la carga de trabajo manual, permitiéndote centrarte en lo que más importa. Optimizar tu marketing. Las analíticas detalladas ayudan a comprender lo que funciona y a ajustar tu estrategia en consecuencia. Crecer en línea. MailChimp te brinda las herramientas para expandir tu presencia en línea y llegar a nuevos públicos. En resumen, MailChimp es la solución todo en uno que te ayudará a simplificar y mejorar tus esfuerzos de marketing en línea. Únete a millones de usuarios satisfechos que ya confían en MailChimp para impulsar sus negocios. ... ... ...